Nosotros no podemos resolver tus mañanas, porque hoy somos más. Hoy Saltillo, la tele se ve aquí, conéctate a 9. Porque la noticia no descansa y la gente se merece estar bien informado del acontecer del día. Somos un medio informativo que siempre tratamos de enfocarnos y apegarnos a la realidad de los hechos. Formamos un gran equipo, pero nos convertimos en familia. Las noticias Saltillo. La tele se ve aquí, conéctate a 9. Saltillo como capital de Coahuila constantemente recibe artistas y eventos de clase mundial. Traer a diario lo que acontece en el mundo del espectáculo es mi pasión. Y eso es muy fácil de entender. A los saltillenses nos gusta estar enterados, pero sobre todo, divertirnos. La tele se ve aquí, conéctate a 9. Todos los días a primera hora de la mañana yo les tengo todos los detalles sobre las condiciones meteorológicas que nos esperan. Para que en casa puedan tomar las medidas necesarias y lo más importante, cuidar a nuestros seres queridos. Porque el clima es parte del día y a mí me encanta llevarles todos los detalles. Las noticias Saltillo. La tele se ve aquí, conéctate a 9. Desde que tengo memoria, el deporte es parte de mi vida y es esta parte que me apasiona compartirla con todos ustedes. Todos los días, todos los deportes, con la pasión con la que enfrentamos el día. Las noticias Saltillo. La tele se ve aquí, conéctate a 9. Las noticias Saltillo. La tele se ve aquí, conéctate a 9. Las noticias de la tarde en un mejor horario, pensado en ti y en tus actividades, cambiamos a partir de lunes.